Los fieles devotos de San Jacinto de Yaguachi llegan a visitar al Santo Patrono de distintas partes no solo del país, sino inclusive de fuera de los linderos patrios. La gruta que está ubicada ahora, la imagen de San Jacinto de Yaguachi, luce llena de ciudadanos que agradecen por los favores realizados, pues ellos creen mucho en su Santo Patrono. Tengo dos años viniendo ya. Sí, sí, claro, agradecerle por lo que le haga. Usted sabe, un milagro por toda mi vida. ¿Tiene alguna petición especial para el Santo en este año usted? ¿Algún favor? Sí, un favor muy grande. ¿Cuál es ese favor? Que me componga de mi enfermedad aquí lo tengo. Que me haga un milagro. ¿Qué sector? De Guayaquil. Guayaquil, todos los años viene a visitarlo, en agradecimiento, con un milagro de ropa. ¿Qué tiempo pasan aquí rezando, pidiendo los favores? Solo unos cuantos minutos nomás. ¿Viene de repente a pedirle algún favor especial? Sí, sí, sí. Así venimos todos los años con mi esposo. ¿Tiene más tantos años que viene? Claro. ¿Cuántos años tiene que venir tú a donde eso? ¿Nas o menos? Yo soy de Manaví, pero él sí es de aquí, él tiene más tiempo viniendo aquí. La Basílica de Yaguachi está lista para recibir a los miles de creyentes que estarán presentes para la procesión que se hará por las diversas calles de la ciudad, que viven muy emocionadas sus festividades patronales. El rector de la Basílica, Padre José Sedeño, invita a todos a disfrutar de estas fiestas de celebración de San Jacinto de Yaguachi, pues indica que es la oportunidad para estar más cerca de Dios, ahora que se vive una gran cantidad de atentados y que hay que orar para que todo pase a la historia y se retome la tranquilidad. Bueno, pues siempre en esta fiesta lo que se busca es que la gente tenga un encuentro con Dios, que ese es el verdadero sentido de las fiestas patronales, que la gente tenga su momento de oración, de intimidad con el Señor y que también que muchos peregrinos que vienen de diferentes partes, justamente en este lugar puedan encontrar esa paz y esa tranquilidad con el Señor. Por eso se ponen unos programas, misas, confesiones, todo en ese orden para que la gente se sienta de la menor manera acogido, ¿no? Y al encontrarse en esta Basílica Catedral de San Jacinto puedan sentir esa experiencia de Dios, porque eso es el verdadero sentido de unas fiestas patronales. Así también espera que todos los feligreses comprendan que la seguridad que se montará ahora es porque Yahuachi ya no es un pueblo de hace años, pues ha crecido y debe presentar a propios extraños un modo distinto de celebrar estas fiestas para que no ocurra nada que empañe las festividades. Es una gran peregrinación donde vienen muchos devotos, no solamente hablando del Ecuador, sino también del extranjero, ¿no? Vienen gente de Perú, de Colombia, hasta de Venezuela, y gente europea, aunque no lo crean, ¿no? Gente europea viene por aquí a la devoción a San Jacinto, entonces. Y muchos también porque ya es tan tradicional que en las fiestas de Yahuachi pues se ponen la gente, otros vienen por sus dulces, por comprar sus altesanías, ¿no? Entonces, eso es la gran cuestión. Y sobre todo tener presente que esta fiesta de San Jacinto ya no es solamente la fiesta del pueblo de San Jacinto, sino de toda una diócesis. O sea, desde el 4 de noviembre del 2009, su santidad Benedicto XVI erigió una nueva diócesis, la desmembró del arquidiócesis de Guayaquil, ocupando 11 cantones en la provincia del Guaya, que son desde Durán para acá, todo lo que queda del resto de la provincia del Guaya es una nueva sede. Y como el centro de todo eso se puso Ayahuachi. Por eso este lugar se elevó a catedral. Y junto aquí hay un obispo, que es el obispo de esta antigua niesta, que es el obispo de la diócesis. Así de esta manera la población de Ayahuachi desde hoy comienza a celebrar estas fiestas 2012 por su patrono San Jacinto de Ayahuachi. Para Telemilagro, José Olaya.